Bueno, llegó la hora de jugar el nivel Troll de Orégano, del desafío que armamos entre Orégano y el Gidillo. El nivel se llama Troleando... Ah no, Trolegano. El troleo contra Ataka. Eso suena como a Caballero del Zodíaco. Bueno Orégano, veamos qué nos tienes preparado. ¡Muerto! ¡Ah no manchen! ¡Un montón de flechas! ¿Por qué siento que este sí va a ser más del tipo este...? ¿Por qué puede subir aquí? ¿No se supone que uno no puede pasar? ¿En serio? Ah no, es que no estoy hasta arriba. Ni idea. Bueno, evidentemente vamos a ir a ver qué hay en ese tú. ¿Podría volver a subir ahí? Se me hace muy raro. Oh, sí. No debo de estar hasta arriba, si no, no podría subir. ¡Uy! 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 Algo me dice que si bajo ahí me voy a quedar atorado. Así que averiguémoslo. No. ¡Auch! ¡Una cinta transportadora! ¡Vientos! ¡Uy! Bueno, a ver, vamos a ver qué hay acá abajo. ¡Ajá! Si quiero una plantita, tendría que hacer un midder y seguramente hay un bloque oculto por ahí. ¡Ay! Bueno, olvidémonos de esa flor, sigamos. ¡Rayos! ¡Ay! ¡Auch! ¡Ajá! Sabía que iba a haber un bloque oculto ahí. ¿Otro? ¡Uy! ¡No lo vi! ¡Qué ciego! ¡Ay! Dos bloques ocultos. A ver, sigamos. Cuidado con ese pegue. ¡Ah! ¡Chale! No, por ahí no se puede pasar. Entonces, cuidado con esta cinta. Ah, estás bien menso. ¡Uah! ¡Eh! ¡Cheekpoint! ¡Oh! Entonces, tal vez sí tengo que entrar a ese tubo después de hacer eso, claro. ¡Oh! Pero me dejan aquí, de veras. Bueno, veamos qué hay aquí en esta puerta. ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver tú que me das cañón. ¡Auch! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Se rifó! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Auch! ¡Ja, ja! ¡Ya vi! ¡Eh! ¡Puedo usar la bomba para romper ese bloque de hielo y subir a donde está la cabeza esa de piedra! ¡No! ¡No! ¡Ay, tarado! ¡Au! ¡Hazlo bien! ¡Bien! ¡No hay bloques aquí! ¡Perfecto! Hay que revisar los bloques ocultos Antes de hacer cualquier salto Bueno, a ver, estamos aquí otra vez Ah, bien, entonces aquí se puede pasar Podría esperar a ver Ah, no, que se me tira pescado Podría volver por otra bomba ¿Y llegará? No creo que llegue No, imposible Hay un hongo Bueno, pero ahora tratemos de ir de nuevo hacia el otro lado A ver, agarremos el hongo de acá No, tenías que llegar acá No importa Sigamos Ese me olvido, ese me olvido A ver, aquí puedo volver a subir Ay, si llegué bien Cuidado Perfecto, parte nueva al menos Changos Changos Ah, que diablos Bueno, vamos a resetear todo esto Y así agarra el tren Cuidado Esto va a estar feo Estás bien baboso Bueno, entremos a ese tubo A ver que hay No hay nada Gracias Ah, no se me había ocurrido Podría hacer una bomba para ver Que hay aquí, ¿verdad? Estás bien idiota Está difícil eso Cuidado Cuidado Otra bomba Eh, esa para que la quiero Estás bien soquete Oh, claro Podría usar esas bombas para romper aquí Bien Ahora sí, mi bueno Ahora sí Ya lo tienes Perfecto Bien Nueva parte Eh, cuidado Nada Changos, llora Oh, me suena que debo de tener una bomba aquí Para hacer spin A ver Oh, un Poe En serio Oh, qué buena tranza esta No, yo sigo creyendo que es con spin aquí Lo oculto Y aquí va a ser con spin ¿O no? Oh, bueno Al menos ya encontramos otra moneda roja Bien Aquí podemos sacar este bloque oculto Saltando como de ladito Ahí está Dame acá ese Poe Bien Voy a ver si en este tubo se puede entrar de alguna forma Sobre estar difícil, ¿verdad? Cuidado Cuidado Ah Con eso es suficiente Bien Ay, cuidado Oh, miren Ya, eso fue todo Bien, ahora tratemos de entrar a ese tubo Si es que las pirañas me dejan No, hija Me empujó Cuidado Oh, estás bien idiota Malditas pirañas no dejan de salir Y falta Ay, creo que no se puede entrar a ese tubo Simplemente Perfecto Muy bien Ahora veamos Que hay en ese Si hay un tubo, ¿no? Un tubo lleno de moneda Veamos Mira por acá Si Hay una flecha Oh Bien Que chapa Y ya Solo es eso No, había más cosas A ver, ahora Entremos pero con una bombita Bien Bien Dejémosla aquí Y vámonos Así Ajá Si Aquí tenemos que ir saltando sobre las tortugas Ya estoy bien tarado Eso no me había pasado ¿Para qué rayos sirve esa P? No tengo ni la más remota idea ¿Ah, no? Bien ¿Cuál es la forma correcta de agarrar esa moneda? Creo que hay que brincar a fuerza sobre algún pez, ¿no? En este Perfecto Bien Esa moneda se agarra así ¿Cómo volvemos? Y aquí ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Lo que oculto, ¿no? Creo que no ¡Uh! ¡No! ¡Idiota! Bien La volví a agarrar Ahora veamos Si se puede regresar desde aquí ¿Qué pasó? ¿Por qué antes no pude? Promenso, ¿verdad? Bien Cuidado No te mueras ¡Ah! Bien Perfecto Al menos así Es como Se vuelve ¡Uf! Bueno Tenemos que buscar la manera de salvar esa moneda también Pero luego Me resignaría a perderla esta vez La voy a hacer así ¡Encárrate! ¡Bien! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Me digan que tengo que hacer todo ese camino! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Diablos! ¡No! 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 ¡Diablos! Está muy difícil esa parte Entonces llegamos con una bomba La ponemos luego luego Ahí Y ahora saltamos ¡Aaah! Bien, a ver si me salió así Uno ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Llega! 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 ¡Ah! Bien ¡Chango! ¡Llega! Hay una tortuga Ahí Justo ahí Abajito Pues ni modo Tiremonos ahí ¡Llega! ¡Uy! Ray Sería del otro lado ¡No! ¡Llega! ¡Ya no llego! ¡Maldición! 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 Es como la técnica favorita de orégano ¿No? Saltar de... ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Listo! ¡No me va a salir! ¡No manches! ¡Ah! ¡Estoy bien idiota! A ver si lo puedo hacer bien ¡No! ¡No! Esto no me va a salir ¡Ah! ¡Sí me salió! ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Esto me da mucho miedo! ¡Ah! ¡Menos mal! ¿Bloque? ¿Oculto? ¡No! Veo flamas ahí Bowser ¡Hola Bowser! ¡Ah! ¡No perdamos por favor! Desde aquí voy a saltar ¿Los tus ocultos? ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pilado! ¡Rayos! ¿Nada? Si hay algo ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué será esto? ¿Tendría que llegar aquí con un trampolín para hacer un truco ahí raro para entrar por esta puerta? Bueno, como sea ¡Oh! Bien Entonces pues veamos qué hay en esta puerta ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno, al menos estoy grande eso es algo eso es algo bueno ¿no? Bueno, al menos eso fue un avance entremos aquí ¡¿Qué?! 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 ¡Está confundido! ¡¿Qué?! ¡Estoy en otro lado! ¡Nooo! ¡Me hunde mucho! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! A ver, perdamos el hongo a ver qué hay ¡No! ¡Sí! ¡Era otra parte! ¡Era otra parte! ¡Era otra parte! ¡Oh! Bien Creo que descubrí algo interesante Esos cuates vuelven A ver, me voy a ir en este ¡Ja! Bien Podría cambiar Ahora me voy a ir en este Cuidado Me pregunto si los últimos también vuelven ¡Oh! ¡Eso fue de mucha ayuda! ¡Ja, ja! Lo hace completamente más fácil ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Idiota! ¡Cuidado! ¡Estúpido! ¡Idiota! ¡Cuidado! Bueno, estos no tenían nada ¡Bien! ¡Piu! ¡Al fin! ¡Piu! ¡Cuidado con este! ¿Lo oculto acá? ¡No! Parece que no ¡Piu! ¡Qué difícil! ¡Ah! ¡Ven! ¡Arriba para el que hay cosas! ¡Qué mierda! ¡Vamos arriba! ¡Qué hay! ¡Puede nada! ¡Cuidado! ¡Nada! 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 ¡Qué trampolín no va a tener nada! ¡Porque no! ¡Lleva a pelear! ¡Manchado! ¡Fua! ¡No! ¡La verdad es que ya no es manera! ¡Rayos! ¡Uf! ¡Ah! ¡Vientos! ¡Al menos ya vieron donde hay un checkpoint! ¿Qué es que llego algún día? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Bueno, no importa ¡Uf! ¡No! ¡Por acá tampoco va a haber nada! ¿Verdad? ¡Chane! Creo que para poder usar el trampolín de hasta la derecha tengo que irme en todos estos y evitar los obstáculos ¡No! Ah, que me...